El 30 de enero de 1945, el manzanillero Enrique Vilar Figueredo cayó heroicamente mientras combatía por la liberación de Polonia frente a tropas fascistas. De pequeño es enviado a la antigua Unión Soviética como parte de la ayuda ofrecida por una organización internacional, pues su padre sufría la cárcel por labores revolucionarias. Durante la Segunda Guerra Mundial, desatada por la Alemania hitleriana contra los países de Europa, se alistó en el Ejército Rojo y fue enviado a la Escuela Especial de Moscú. Allí terminó con éxito su preparación militar y más tarde fue designado jefe de pelotón de infantería. Siempre estuvo solicitando autorización para marchar al frente de combate. En 1943, Enrique se trasladó a Moscú. Desde allí escribió a su padre, papá, lucha por nuestra causa. Cuando yo regrese, seguiremos luchando juntos. Enrique Vilar Figueredo contaba al ofrendar su vida con sólo 19 años. El 30 de enero de 1957 se produjo el combate del Loma de Caracas en la Sierra Maestra. Temprano en la mañana, combatientes que se aprestan a establecer contacto con un grupo de refuerzo que viene de Manzanillo, son agredidos por aviones del Ejército. Este hecho fue consecuencia de una delación que permitió ubicar el campamento, el cual fue bombardeado y ametrallado. Sin embargo, la organización de la tropa permitió que los guerrilleros se protegieran entre las piedras y ramas del bosque. Abandonaron el territorio, lograron reunirse en la Cueva del Humo. Todos logran salvar la vida.